La hacienda Nápoles, el lugar donde falleció, donde lo mataron. También está, por ejemplo, su propia tumba, donde turistas de todas partes del mundo, principalmente, y nos llama la atención esto, inspector, europeos, van en peregrinación, van de alguna manera a... Interesante. ...peregrinar, a ver los distintos lugares donde Pablo Escobar estuvo, donde Pablo Escobar marcó algún momento importante de su vida. Ahora, ¿por qué se generan estos fenómenos, inspector, narcoturísticos? Bueno, el narcoturismo con Pablo Escobar Gaviria, acuérdate que nace con la famosa hacienda Nápoles, donde él tenía este avioncito famoso en la entrada. ¿Usted se acuerda? Porque es una imagen que ha recorrido el mundo. Ahora es un desastre, creo, ¿no? Hasta los hipopótamos están repartidos por el río. Es un peligro los hipopótamos. Y han creado un problema, ¿cómo se dice? Ecoambiental. Ecoambiental. Muy bien, Julio. Pero de lo que se dieron cuenta los colombianos, las autoridades colombianas actuales, ojo con eso, porque hubo a lo menos dos presidentes que no les importaba mucho eso, pero en la actualidad se dan cuenta de que ha seguido promoviendo el mundo narco. Eso es lo que a ellos les duele. Mejor todavía, dentro de Medellín tienen un alcalde que es antidroga, por lo que usted lo vea. ¿En Medellín, po? Sí. No sé si usted ha estado en Medellín o alguno de ustedes. Medellín era una época, pero era intratable, era intratable, donde medio mundo estaba contaminado por el poder de la droga que había propagado Pablo Escobar Gaviria. Y de pronto tenemos este alcalde nuevo, cuyo nombre no me puedo recordar en este momento, y él dice, no, acabemos esto, destruyamos todos estos íconos. Eso dice el alcalde. Él no puede destruir la tumba, ¿dónde estamos? Pero igual es parte de la historia también de ese país, o sea, independiente, yo entiendo lo que usted dice, pero como que creo que venir y decir, ¿sabéis qué más? Destruyamos todo, es como romper parte de tu historia. Negativa, negativa, sí, evidentemente, pero también es parte de la historia de ellos, es parte de lo que muchos conocieron Colombia. O sea, Colombia a nivel mundial, lamentablemente es dolorosa. Pero es una realidad súper dolorosa. Entonces ahí se entiende que no le guste al alcalde y no le guste a ningún colombiano. Primero ser reconocido y de entrada ser relacionado con Pablo Escobar. Claro. Y segundo, que se hagan verdaderos tours del narcotráfico. O sea, tú te metes a cierta agencia y te ofrecen el tour narco Pablo Escobar. Es como tú, un paquete turístico a Miami, cuatro días, cinco noches de shopping. Acá tú te vas a conocer la tumba, Sintanápolis, donde murió, donde, o sea, absolutamente todos los detalles de Pablo Escobar. Pero yo lo encuentro válido, o sea, válido y no destruirlo. Yo creo que parte de la historia es no callarla, sino que al contrario, no fomentarla, pero sentirte orgulloso de que le lograron ganar al narcotráfico, lograron derribar el cartel de Pablo Escobar. Entonces yo creo que es parte de la historia, te gusta o no te gusta, sea bueno o sea malo, pero entiendo que existe una atracción turística por ir a conocer dónde vivía, como todas las películas de narcotráfico, porque a todos nos gusta. Porque a ti te gusta, o sea, te interesa saber cómo opera. Independiente, no es que lo estés avalando, creo yo. Pero este alcalde dijo clarito, dijo, esto nos ha costado 20.000 muertos. 20.000 muertos, porque eso me lo que costó. Y la estigmatización mundial del pueblo colombiano. O sea, tú ves un colombiano y dices, oh, Pablo Escobar. Antes de decirle René Higuita, Valderrama, eso de Pablo, Pablo Escobar, háblame de Pablo Escobar. Los colombianos están hasta aquí, de que los asocian a la narcotráfica. Y Medellín específicamente, por. Y la gente de Medellín sobre todo. Yo estaba pensando respecto a lo que decía la Connie, sobre Hitler y Alemania. Mira, qué buena analogía la que acabas de hacer. ¿Cómo es en Alemania el tratamiento de Hitler y el nazismo? Porque yo entiendo que es casi un tema que no se toca. No, no, de hecho, o sea, no, no, en Berlín, ponte tú. O sea, todo lo que es el Checkpoint Charlie o todo el turismo en Berlín se centra en lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Porque es parte de su historia y finalmente es como ellos lograron ponerse de pie y reformular la alzando la figura de Hitler. Exacto. No, 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 es que yo no digo alzando la figura de Pablo Escobar, pero sí reconociendo que es parte de la historia y que se entiende que es un atractivo turístico para todos ustedes. Pero solamente queda en pie el nido de Águila. No, pero está el campo de concentración. ¿Dónde está el búnker? Tenemos una pasajita de juego. Pero no existe un tour. Claro, ¿cómo nació Hitler? ¿De dónde nació Hitler? Sí, yo lo hice. Yo hice en Berlín un tour a pie. Un tour a pie. Y te muestran los departamentos donde vivía Hitler. Sí. Y eran unos departamentos así de tres, cuatro pisos, muy viviendas sociales. Entonces nuestro problema es cultural, que acá lo ensalzamos positivamente en Sudamérica y en Alemania nadie va a celebrar, me imagino, a ese lugar. Nadie va después a una protesta con la polera con la cara de Hitler. No, no, porque en Alemania eso es penado, el delito. De hecho hay una abuelita que la condenaron a dos años de cárcel por incitar al odio y justamente por resaltar la figura de Hitler. Es distinto no arrasar con la historia. Claro, eso es lo que digo yo. Eso, yo también. No ensalzarlo como un héroe, como un ídolo, que es lo que sí decir, es parte de la historia y esto es lo que pasó, lamentablemente, y que esas personas, 20.000 que lamentablemente murieron, que se conviertan finalmente en mártires del narcotráfico. Es que yo lo entiendo, o sea, no se puede borrar la historia porque finalmente uno tiene que entender de dónde viene para saber cómo te pusiste de piquen y de hoy. Yo lo entiendo, pero la diferencia, me da la impresión entre los dos ejemplos que hemos puesto, es que en uno sí se ensalza la figura de Pablo Escobar, que hoy día hay una moda. O sea, se venden poleras de Pablo Escobar, que voy a matar a tu madre, a tu abuelita, no sé qué. O sea, hay una serie que efectivamente es tremendamente atractiva. Hay una moda de la narcoserie. Además, como decían algunos, hay paquetes turísticos que se venden para llegar acá y hay turistas que hacen cosas indebidas en estas tumbas. Perdón, perdón. Ojo con lo que dice la Juli. Esto, esto, finalmente, este ensalzamiento de la figura de Pablo Escobar, que es lo que genera esta imagen que queremos compartir con ustedes. Es un turista inglés que va a drogarse a la tumba de Pablo Escobar. ¿Te lo prometo? Tenemos el video completo, no lo vamos a mostrar. Es demasiado fuerte, no corresponde al horario, pero para que se hagan una idea, esta es la especie de idolatría que genera una figura como la de Pablo Escobar. O sea, si llegué a la tumba de Pablo Escobar a drogarme. O sea, mira, ahí está el tipo. Ahí está el tipo y se jacta de esto. No es que solo lo haga, sino que se saca una foto, lo sube a las redes sociales, lo sube a internet. ¿Se entiende la idea de querer eliminar este tipo de hitos? Se entiende, por si mira lo que va a hacer. Mira lo que genera.